¿Dónde está, papá? En su cuarto. Se acostó sin cenar porque se siente mal de la garganta. Dijo que no quería ver a nadie, que lo dejaran descansar. Él nunca se enferma. Llamaron al doctor. ¿Que yo sepa? No. Espera. Hoy habló tu madrastra con él respecto a Vicky. ¿Quiere que vuelva a vivir con la abuela? Pues porque, según ella, el lujo de esta casa la está mareando. ¿Papá qué contestó? Que debe quedarse aquí, en el ambiente de ustedes, porque así puede conocer muchachos de muy buena posición. Pero parece que la mamá de Vicky está empeñada en que se case con su novio, el profesor. No merece otra cosa. Luego empezaron a hablar del difunto marido de tu madrastra. Hablaron más, claro. Pero tu papá, pero la puerta ya no podía oír. Oye, ¿por qué dices que Vicky no merece otra cosa? Pensé que te simpatizaba. No. Le fijo amistad para quedar bien con Beatriz. Pero ella es una intrigante. Una ambiciosa que mientras más pronto se largue de aquí, mejor. De ver es que tú engañas a cualquiera. Hasta estaba celosa porque pensé que te gustaba. Pues ya ves que no. A mí solo me gusta esto. Y esta noche te voy a probar cuánto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!